Bueno, Euge, hoy vamos a estar hablando del community management y los medios tradicionales. Qué difícil es a veces, a pesar de que las redes ya están en toda instancia de nuestra vida. Tienen vida propia, tienen vida propia. Y comunicados, qué difícil a veces es igual ayornarnos, ¿no? El estar viendo cómo podemos dejar de ser tan tradicionales en muchas cosas y en nuestras pequeñas acciones diarias, pero más que nunca en los medios, volcarnos al tema de las redes, ¿no? Sí, las redes, bueno, esto que ya tomaron vuelo propio, lo que implica también dentro de nuestra currícula en la carrera de comunicación es estar permanentemente actualizándonos, entendiendo, observando a estas redes que muchos las tienen como internalizadas, como herramientas, como herramientas que cada una te propone también distintas instancias. Entonces, bueno, cómo nosotros a elaborar estrategias comunicacionales es poder utilizarlas, cuál conviene, cuál no conviene. Pero bueno, son esas cuestiones en donde hasta incluso en los proyectos de investigación, ¿no? Aquellos que nos ponemos a observar estas nuevas herramientas, estas nuevas redes de comunicación. Cuando vos sacás, después de dos años, una investigación, a ver si te das cuenta que quedás obsoleta. Por la rapidez, por todo, ¿no? La instantaneidad. Es un poco lo que nos viene pasando y también, por otro lado, no se puede dejar de observar, ¿no? Es un objeto del estudio, por supuesto. Y a su vez, bueno, de qué manera interactúa esto nuevo con lo tradicional.